Con mis amigos nos fuimos a pasar Año Nuevo a una isla en el Tigre. Yo soy Nicolás. Él es mi mejor amigo Nacho y su novia Manuela, que no puede parar de organizar todo. Para tener unas buenas vacaciones, vamos a tener que organizarnos. Es insoportable. ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, nada que ver. También está Cata, que no es muy simpática. ¿Se puso cierran la puerta? Y Pilar, que imagina cosas. Nico está enamorado de mí. Manuela, sin consultar, invitó a una amiga. ¿Qué? Tu amigo tiene que tratar de cogerse a todo lo que camina. ¿Está fría? No, está buena, tirate. En la película hay sexo, drogas. ¿Querés? Sexo. Pero el problema más grande es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste? Me gustás mucho, Manuela. Quiero estar con vos, de verdad. Yo a Manuela la amo. A mí también me da culpa lo de Nacho. Ay, no, Nicolás, no, 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 hombre, es a Nacho, por favor. Una calle me separa del amor que están mis sueños. Todo esto pasa en... Voley. Voley. Che, para, ¿lo vieron a Nico? Sí, se fue a caminar. Se ve que necesitaba estar solo. Y mi amor, quien busca de ella va, me importa ni el dolor.